¡Hola! ¿Cómo están todos mía? Los Cagamines estamos aquí personalmente para dar nuestros más gustosos agradecimientos por ver nuestros videos y apoyarnos. Y para que nos logren entender todas las personas de otros países del mundo, lo vamos a decir completamente en inglés ¿verdad Less? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué? ¡¿Qué? Eh... jajaja Eh, disculpenos por un momento, presentamos para la finca ¡ 토�raja tu membresa infeliz! ¿Qué crees? ¿Qué haces? ¿What's up man? ¿Qué haces? ¿Cómo está yo? ¿Cuáles son los primeros pertenecimientos? ¡¿Qué es eso?! ¡De supuesto! Por supuesto, nosotros hemos decidido hablar en este idioma para los altos personas. Pero no puedo hablar en ese idioma. ¿Por qué yo no puedo hablar en ese idioma? Pero no van a hablar de lo que estamos diciendo. Si me gusta mi idioma como lo digo en inglés, ¿no? ¡Discutible! No me gusta el idioma. ¡Sukidiba! ¡Harimasen! ¿Será que acaso se gusta o se hace? Bien que yo habia dejado una cosa. ¿Qué tal dices? ¡Esta madre! Bueno, ¡como sea! Igual no pienso hablar en inglés y punto, ¿ok? Es que no me gusta ese idioma. Además, mi inglés no es tan fluido como el tuyo. Puede que te entienda, pero se me dificulta pronunciarlo. Pero lo haces mejor que Kaito. Ah, bueno, eso sí es cierto. Kaito es una porquería hablar de inglés. ¡Bien! ¡Bien! ¡Ya te escuché, Len! ¡No! ¡No pasa un día sin que dejes de fregarme! ¡Pero tú que es Trila! ¡Si todo lo que he dicho es la poli shit! ¡Ve a joder a esta abuelita! ¡Pedazo de mocoso! ¡Lolicón, rechota! ¡Remedos de Pikachu mal invertidos! ¡Ayayin! ¡Mocoso amarillo! ¡Cara la tuya! ¡Tu abuela y a tu vercaja familia! ¡No jodas! ¡Ah! ¡Pero qué temo! ¡Carajo! ¡Me largo de aquí! ¡Ahora es hermano! ¡Nadie lo llamó! ¡Es un maldito desgraciado! ¡Ah! ¡Como sea bueno! ¿Y entonces en qué nos quedamos? ¡Ah! ¡Ah sí! ¡Es cierto! Yo no quiero hablar en inglés. ¿Qué tal si hablo en español? Además, la Pandora que me dobla es de Cartagena, Colombia. ¡Pero vos sabes que la mía es de Buenos Aires, Argentina! Y ella habla inglés, y como el inglés es el idioma universal, ¡So, I won't! ¡Ah! ¡Umaerra! ¡Sukuro, daño! ¡If you don't start to tag in English, I'm going to shove your shot a lolicon picture! ¡N-N-N-NANEE! ¡Qué demonios! ¡Ese es un buen montaje del FUTO FUTO SHOT! Pues me da igual. ¿Cómo la ves? Escoge. O las fotos en inglés. Tú decides... Ok, ok, ok. I am talking in English, ok? Relax. Ok. So cool. Now we are ready. Retaking with this special moment, we wanted to say to everybody thanks and give our gratitude. Hey, that's right. You are really kind of here with all our fights, crazy songs, but with not. The epic players at 2W always do and bow the way. We will choose the best of the world. We are ready. We are ready. We are ready. We are ready. Uh... The good job that you're still joining of all kinds. Ok, look! You know what I mean? Bye bye, mis amores. Porque el poder que hagan minero y le da calcetinas y hormigas. Bye bye. Ah, sí. Eso fue. No. 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 You know what I mean? We are ready for it! Follow the world, you have a step in the garage. You have another thing. You have another thing that we love and boleh can live on. Oh, my! You amway and go and do it! They say they lay away and want to take a month. I say they trail their passion and go and compromise on! It's it, this way that you are ready to come from, ¡Suscríbete al canal!